El SICA Multisil 700 Universal es una banda asfáltica autoadherible que nos sirve para el sello de diferentes elementos constructivos y lo podemos utilizar en diferentes tipos de superficie. Techos de fibrocemento, zinc en la unión entre el techo y la superficie vertical. Lo podemos utilizar en el perímetro de cúculas, en el perímetro de tuberías de ventilación y bajantes de agua de inicio. Tiene una excelente resistencia a la interferie y se comporta estable ante los rayos UV. Entre sus principales ventajas tenemos que su aplicación es rápida y fácil, resistencia a los rayos UV, es impermeable y flexible y se adhiere a la mayoría de los materiales de construcción. Vienen presentaciones de 10 y de 20 centímetros de ancho. Su aplicación se realiza en los siguientes pasos. El paso número uno es la limpieza de la superficie para evitar que cualquier contaminante nos impida el anclaje de la cinta. Posteriormente, en el paso dos, medimos la longitud y procedemos a cortar la longitud requerida para proceder a colocar la cinta posterior. En el paso número tres, retiramos el foil de aluminio que se encuentra en la parte superior y procedemos a colocar la cinta en la superficie. Y el último paso, con ayuda de un rodillo o un trapo limpio, presionamos la cinta sobre la superficie. Suscríbete para más contenido exclusivo sobre diferentes productos que pueden revolucionar tu industria, comercio y hogar. Así que te invitamos a unirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.